Provincia, el diario más grande de Michoacán, te presenta. Creo que en el balance general del partido tuvimos mayor posesión, tuvimos mayor intención desde el inicio prácticamente, salvo ahí los primeros 10 minutos que estábamos como estudiándonos un poco, pero después, el primer tiempo el equipo jugó a pesar de ir en desventaja con mucha actitud, con mucha vocación ofensiva y tal es así que pudimos irnos al descanso con la victoria. No esperábamos recibir ni uno, ni mucho menos dos goles en tan poquito tiempo al inicio del segundo y otra vez tuvieron que sacar fuerzas ya desde no tenían porque venimos jugando una seguidilla de partidos muy importante con mucha participación de los chicos que hoy salieron de titular y a pesar de eso muestran corazón y muestran la garra necesaria para revertir un resultado adverso como el que teníamos. ¿Señor no esperaba tener al líder de goleo y ser el líder del torneo? Yo no le doy demasiado, no es mi objetivo ir líder del campeonato ni que el centro delantero del equipo sea el máximo goleador y más a estas instancias, pero sí es reconfortante para mí, para el plantel, estar líderes, para Mauro que vaya como máximo goleador y hay que seguir, hay que seguir trabajando y seguir con el objetivo de cuanto antes entrar en la parte final del campeonato. Provincia, el diario grande de Michoacán, te presento.